América se presentará en la liga con la siguiente alineación, Agustín Marchesin en la portería, con Paul Aguilar por derecha, por izquierda Miguel Samudio, línea de tres centrales, Bruno Valdés, Enrique Cedillo y también Carlos Vargas. En el medio campo harán la contención William Da Silva con Manuel Pérez, jugando Carlos Darwin Quintero, Silvio Romero y Oribe Peralta.